¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos la review completa del Motorola Edge Plus. Un dispositivo bastante completo y muy fuerte por parte de la marca que estaremos conociendo el día de hoy. De hecho, como pueden ver, estamos estrenando fondo, oficinas nuevas, que en unos días les estaré compartiendo a través de mi cuenta de Instagram, que la verdad están bastante bien y vamos a tener contenido variado, ¿no? Así que pues nada, qué mejor que iniciarlo con este dispositivo. Así que sin más que decir, empezamos con este review. Muy bien, vamos a comenzar a hablar del diseño. Es un dispositivo que, como pueden ver, es bastante bonito siguiendo la línea que ya hemos visto por parte de Motorola. En este caso, la primera impresión que me dio fue de tener un teléfono algo alargado, pero que al final del día te terminas de acostumbrar y la verdad te cabe perfectamente en el bolsillo. Cuenta con unas dimensiones de 161,1 x 71,4 x 9,6 milímetros y un peso de 203 gramos. Realmente es un teléfono liviano, ligero, pero para nada compacto. O sea, realmente sí está algo ancho. Y es que también contamos con una muy buena pantalla que de verdad, la primera vez que lo vi, me enamoré de esta pantalla. Tiene un panel de 6,7 pulgadas con una curva envolvente de 90 grados. Es resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles. Realmente tenemos un panel bastante bonito, muy fuerte y, como les digo, tenemos este acabado en la parte o curvas, en la parte de los laterales, que la verdad llama muchísimo la atención de este equipo. Prácticamente tenemos un aprovechamiento de toda la pantalla. Contamos con una tasa de refresco de 90 Hz HDR 10 Plus. Así que de verdad, prácticamente será de los mejores exponentes en cuestión de la pantalla. Y la verdad es que puedo resaltar muchísimo del diseño, que la pantalla es una maravilla. Por el apartado de seguridad, contamos con desbloqueo dactilar dentro de la pantalla, que sinceramente es bastante rápido y preciso. Creo que Motorola ha hecho un excelente trabajo con esta forma de desbloqueo. Y por supuesto, también tenemos desbloqueo facial. Muy bien, ahora pasemos con la parte interna, donde debemos destacar el trabajo que ha hecho Motorola en este caso. Ya que tenemos el teléfono más potente de la historia por parte de la marca, y que la verdad, me sorprendió muchísimo. Contamos con el procesador Snapdragon 865, fabricado en 7 nanómetros, con una GPU Adreno 650, con 12 GB de memoria RAM, y 256 GB de memoria interna. En este caso, lo hemos puesto a prueba en diferentes condiciones, y con diferentes juegos. Y la verdad, me sorprendió muchísimo. Ya que en juegos con un rendimiento más alto, o con gráficos más elevados, la experiencia fue prácticamente perfecta. La verdad es que se comportó muy bien, no vas a tener ningún problema en estar batallando, que se te trabe, ni mucho menos. Así que si estás buscando un dispositivo, que en conjunto con su software, te pueda dar una de las experiencias más fluidas, esta es una buena opción. Por el software, como ya era de esperarse, contamos con Android 10, bajo la capa de personalización de Motorola My UX, que es prácticamente lo mismo. Es bastante fluida, y tendremos todas las actualizaciones aseguradas. Muy bien, ahora pasemos con la batería. Y en este caso, la verdad, me dejó muy sorprendido, ya que contamos con 5000 mil amperios, con carga rápida, turbo power, de 18 watts, por USB tipo C. Tenemos carga inalámbrica de 15 watts, y también carga inalámbrica inversa de 5 watts. Así que, en esta parte no le piden nada a otros dispositivos. Creo que el resultado que me ha dado con la batería, ha sido bastante buena. Si eres un usuario exigente, podrás llegar al finalizar de tu día, sin ningún problema. Muy bien, ahora pasemos con mi apartado prácticamente favorito, las cámaras. Y en este caso, encontramos una configuración en la parte de atrás, de tres lentes. Donde la cámara principal, es de 108 megapíxeles, con una apertura de 1.8. Este sensor principal, la verdad, es que me ha gustado bastante. Creo que su configuración, en distintos ambientes, regula las fotografías, para darte muy buenos resultados. Tanto la exposición, balance de blancos, HDR, creo que están bastante, bastante bien. La segunda cámara, es de 16 megapíxeles, con una apertura 2.2, que es el ultra gran angular, con un campo de visión de 117 grados. Les voy a ser muy honesto, creo que, por esta parte, si hay mejores dispositivos, en el gran angular, y podrían haber tenido una cámara mejor, ¿no? Pero en este caso, creo que es aceptable, se defiende, y creo que no lo hace nada mal. Y bien, finalmente, el último lente, es un teleobjetivo, de 8 megapíxeles, con una apertura 2.4, con un zoom óptico, de 3x. En este caso, no es nada destacable, sorprendente, pero qué bueno tener esta opción, en este dispositivo, creo que se valora mucho, en situaciones un poco complicadas, donde podamos tener, un objeto lejano, ¿no? Así que, qué bueno tenerlo, en este dispositivo, y creo que también tiene resultados aceptables. Muy bien, estas cámaras en conjunto, de verdad nos dan resultados muy buenos. Creo que es el mejor dispositivo que he probado en cuestión de Motorola, y con las mejores cámaras. De hecho, algo que siempre menciono en los videos, es que me gusta mucho el HDR, en las cámaras de Motorola, y en este caso, no es la excepción, creo que cumple bastante, bastante bien. Muy bien, ahora pasemos con la cámara frontal, y que esta de verdad me gustó muchísimo. Es de 25 megapíxeles, con una apertura 2.0. La verdad es que es una cámara bastante buena, y que creo que al día de hoy, prácticamente ocupamos las selfies, la cámara frontal, para todo, todo en Instagram, Facebook, historias. Así que de verdad, tendrás una calidad profesional, me atrevo a decir profesional. Así que, por esta parte está bastante bien. Muy bien, finalmente pasemos con lo más importante, creo, el precio. Que es de nada más, y nada menos, no es que de $19,999 pesos mexicanos. Un precio, algo elevado, no les voy a mentir, pero que creo que por toda la configuración interna, y sus diferentes características, valen totalmente la pena. Y como ya lo mencioné, hay que destacar totalmente, que es un gran paso para Motorola, en este caso, darnos opciones tan fuertes, equilibradas, y en la gama alta, eso de verdad me gustó muchísimo. Así que felicidades Motorola, muchísimas gracias por darnos, un dispositivo como este, creo que vale mucho la pena echarle un ojo. Y bien, pues nada, muchísimas gracias a ustedes ahora, por ver esta review completa, del Motorola Edge Plus. Espero que les haya quedado claro, todas las características de este dispositivo, intenté hacerlo, lo más rápido y directo posible, para que no pase nada, no se aburran. Así que, pues nada, este fue el Motorola Edge Plus, una excelente opción, en la gama alta. Esto ha sido todo. Por mi parte, también van a estar viendo diferentes sets, diferentes escenarios de grabación, así que espero que les guste. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, y activar la campanita. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!